Tengo ganas Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada en mi mano Voy a darte Estás lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas Sin callarte Por ejemplo, yo quisiera Si no es mucho ¿Por qué te crees? Dame solo un momento Dame amor de lo siento No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tu sentimiento Siente si estoy sintiendo No me quedes No revises el pasado Que entristece No penies Si el amor te entretenece Ven y sienta A mi lado Mira el día Que amanece No me quedes No me quedes Dame amor del nacimiento, no me pidas no dañar Dame de tu mirada y de tu sentimiento Siente el silencio y sintiendo Tengo ganas, tengo un tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Paso y tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Voy a darte Tengo ganas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video